¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos deja el gas mucho más tiempo en la zona Y además, a los enemigos a los que le metemos la mecánica del cortante Se quedan afectados más tiempo por el cortante Lo cual asegura que se mueran por el estado Exactamente como funciona la GLEI Exactamente así Luego tenemos, hay que aumentar el estado La probabilidad de estado Que la tenemos en buen nivel Sumándole los 60-60 Más heridas supurantes Eso asegura los estados Y ya nada más Algo de crítico Y ya está wey, eso es todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video